El antiguo Egipto, tierra de grandes pirámides, asombrosas obras de arte, faraones totalitarios y poderosos imperios. Egipto, más que ninguna otra civilización antigua, ha cautivado nuestra imaginación con su espectacular iconografía y su fascinante cultura. Pero aunque los antiguos egipcios proclamaron al mundo su poder, enterraron un sorprendente secreto sobre su reinado. Borraron de los anales de la historia lo sucedido con un reino vasallo del sur que se rebeló, derrocó a sus amos y gobernó Egipto con sus propios faraones. Estos conquistadores fueron los kushitas, una civilización de constructores, orfebres del oro y guerreros, profedentes de lo que ahora es Sudán. El hecho de que fueran capaces de conquistar Egipto me recuerda a David y Goriad. Sin embargo, hasta el día de hoy, los kushitas han permanecido olvidados. ¿Por qué? Por el color de su piel. Eran africanos de piel oscura, calumniados por los antiguos egipcios y tachados de salvajes por los arqueólogos precoloniales. Los representaban atados y amarrados a la suela de los zapatos de los reyes. Era un tipo de prejuicio racista. Actualmente, después de tantos siglos, está saliendo por fin a la luz la increíble historia del alzamiento de los kushitas. Los arqueólogos están desenterrando su historia de entre la arena y desde el cielo. ¿Qué aspecto tiene? ¿Sigue intacto? La verdad es que da un poco de miedo. No arrastres la cuerda. La ciencia está revelando la verdadera historia de los faraones negros, que doblegaron al imperio egipcio. El ascenso de los faraones negros. Este es el cementerio de los reyes kushitas de El-Kurru, al norte de Sudán. El equivalente kushita al valle de los reyes egipcio. Muchos soberanos kushitas fueron enterrados aquí y este es uno de los pocos lugares en los que se puede estudiar su vida y averiguar cómo lograron conquistar Egipto. Eso fue lo que atrajo al arqueólogo Jeff Emberley. En una pirámide llamada Q1, el equipo de Jeff mueve 50 toneladas de tierra para dejar al descubierto la tumba real. Esperan descubrir la identidad del rey que construyó la pirámide y cuál fue su lugar en el mundo de los kushitas. En primer lugar, queremos averiguar el nombre del rey. Y en segundo lugar, esperamos que los objetos que hallemos en la pirámide sirvan para encontrar su lugar en la historia hace más de dos mil años. Los kushitas dejaron pocos registros escritos y la mayoría de sus tumbas y templos fueron destruidos. Q1 no es una excepción. Antes de que la atacaran las inclemencias del tiempo y los ladrones de piedras, la pirámide medía casi cuatro veces su altura actual. Esta desgastada pirámide tiene un azaroso pasado. Hace alrededor de cien años, el arqueólogo estadounidense George Reisner excavó muchos monumentos kushitas y descubrió las tumbas de sus reyes más importantes. George Reisner fue un arqueólogo, pionero en todo lo que se refiere al reino de Kush. Trabajó durante los años 30 en condiciones muy difíciles. Logró establecer una cronología básica no sólo de amplios períodos arqueológicos, sino de todos los reyes de Kush, a los que colocó en orden cronológico, que es en el que nos basamos hoy. En el curru, Reisner llegó a lo más profundo de todas las pirámides, excepto de Q1. Allí el miedo pudo con él. El techo de la pirámide se vino abajo, encerrando sus secretos en su interior. Después de perder a cinco hombres en una cueva cercana, Reisner volvió a casa. A veces, Jeff Emberlin ha querido hacer lo mismo. En las notas de Reisner de sus excavaciones en el curru, al final de la temporada, vemos que se tomó dos semanas libres y hay una nota que dice que el médico le recomendó que dejara de preocuparse tanto. Lo entiendo, porque al excavar en una de las pirámides el riesgo es evidente. No hay excavaciones sin riesgo. Pero sin riesgo, no hay recompensa. Y como Reisner comprobó en otros enterramientos reales, el premio puede ser espectacular. Reisner recuperó cofres con joyas de oro y objetos bellísimos. Elaboradas obras de arte enterradas con los reyes kushitas, que los colmarían de riquezas en el más allá. Como arqueólogos, a menudo nuestros sueños sobre lo que podemos encontrar en un sitio suelen ser bastante vívidos. Como es obvio, en otro tiempo, las tumbas de aquellos reyes contaron con increíbles riquezas, objetos de oro y plata para expresar sus sentimientos religiosos, su estatus y prestigio. Así que soñamos con encontrarnos. Pero la gran revelación de Jeff no fueron los tesoros de oro, ni una gigantesca escalinata apta para la procesión del funeral del rey. Es algo más pequeño lo que llama su atención. Como ven, la escalinata era monumental. La excavaron en la roca maciza hasta una profundidad de casi ocho metros. Ahí abajo podemos ver la puerta original. Y encima de ella, un agujero irregular casi de la misma altura. Ese agujero lo hicieron los saqueadores. Jeff opina que se trataba de trabajadores de la pirámide. Pocas personas podían saber que, excavando en la roca, encontrarían una cámara tan elevada. Está a más de cuatro metros y medio del nivel del suelo original. Sorprendentemente, en esta pirámide, la cámara interna es enorme y está en alto. Así que solo quienes la construyeron sabían que, excavando encima de la entrada, se accedía al interior. La pregunta es, ¿hasta dónde llegaron los saqueadores y qué dejaron atrás? Jeff pronto sabrá la respuesta. Ya ha excavado la zona en la que se desplomó el techo que le impidió el paso a Reisner. Estamos en la segunda sala de la pirámide. Bueno, en realidad, no estamos en ella, porque el techo se vino abajo. De manera que nos encontramos en el agujero que cubre lo que quiera que haya debajo. Según mi teoría, lo que realmente pasó fue que los saqueadores estaban excavando y se les cayó el techo encima. Jeff toma precauciones para asegurarse de que su equipo y él no se conviertan en las próximas víctimas del enterramiento. En un taller improvisado, su colega, el arquitecto Ignacio Forcadell, construye estructuras de hierro como prevención. En la segunda cámara, la más profunda, hay algunos problemas con el techo. Caen rocas desde ahí arriba y ha habido derrumbamientos anteriormente. Hubo uno pequeño hace unas dos semanas. Una vez colocados, los arcos de hierro de Ignacio impedirán que se hunda el techo mientras Jeff y su equipo excavan en busca del rey muerto. Si da resultado, es posible que tengan éxito allí donde Reisner fracasó y corrijan el grave error cometido por el famoso arqueólogo colonial. Durante el tiempo que estuvo en Sudán, George Reisner estudió la rica cultura de sus anfitriones africanos. Arrancó del suelo pedazos de la historia de África. Pero lo hizo en una época en que la falsa ilusión colonial de superioridad racial influyó negativamente sobre sus opiniones científicas. Aunque admiraba las pirámides que excavaba, se negaba a creer que hubieran sido construidas por los antepasados de los africanos negros que veía a su alrededor. Sus prejuicios parecían nublarle incluso la vista. En el año 1916, cuando descubrió las hermosas estatuas de granito negro de los grandes reyes kushitas, afirmó que no eran imágenes realistas. De hecho, subrayó que los reyes y los constructores de los monumentos kushitas habían sido forasteros de piel clara. Creo que desafiaba profundamente su opinión personal respecto a la capacidad de los sudaneses y le resultaba muy difícil encajar las pruebas. Un desafío que no pudo superar. Los escritos de Reisner sobre los kushitas demuestran sus distorsionadas creencias. Su propia raza parece producto de su pobreza y aislamiento. Egipcios y negros mezclados en las desérticas orillas del río. Demasiado alejadas y demasiado pobres para atraer a una raza más fuerte y mejor. Reisner no fue el último ni el primero en infravalorar a los kushitas. Hasta hace poco, la mayoría de los arqueólogos creían que la región de Kush, a menudo llamada Nubia, no era más que un estado súbdito del imperio egipcio, fuente de oro en tiempos de paz. Y de esclavos en tiempos de guerra. Esta imagen fue alentada en primer lugar por los propios egipcios, quienes mantenían a menudo una relación inestable con los kushitas. Una relación que se remonta al nacimiento de ambas naciones. La ciudad sudanesa de Kerma está a 270 kilómetros del Kurru, Nilo abajo. En el centro se alza de fufa, que significa monolito de ladrillo. Un templo para adorar al sol, construido en torno al año 2500 a.C. Más o menos la misma época en que los egipcios estaban levantando sus primeras pirámides, y los britanos Stonehenge. Según el arqueólogo, Salah Aeldil Mohamed Ahmed es una de las edificaciones africanas más antiguas que se conservan. de fufa se yergue en el centro de la antigua ciudad de Kerma, que es una de las más antiguas de todo el planeta, y sin duda la más antigua de África. de fufa es también uno de los ejemplos de construcción de ladrillo más antiguos de África, y demuestra una complejidad constructiva comparable con las edificaciones egipcias. Alrededor de Kerma se encuentran además algunos de los enterramientos más antiguos del continente. En conjunto, las evidencias arqueológicas apuntan a una civilización que estaba ya muy desarrollada en el 2000 a.C., año en el que Egipto se reunificó en un imperio regido por faraones. En un principio ambas sociedades florecientes estaban a un mismo nivel y forjaron entre ellas una relación de beneficio mutuo. Era una relación a menudo basada en el comercio. Prueba de ello son las representaciones en las tumbas egipcias de daneses ofreciendo un tributo, como era característico en Egipto. Los obsequios eran pieles de leopardo, monos, piedras preciosas. Debido a su ubicación a orillas del Nilo, Kerma se convirtió en un bollante centro de comercio entre el África subsahariana y Egipto. Desde allí se enviaba ébano, marfil y animales exóticos al norte. Pero fue el oro la causa del ascenso al poder del reino de Cus. Lo extraían del valle del río Nilo y se lo vendían a Egipto. Los egipcios tenían un apetito insaciable por las joyas. Por no hablar de los ataúdes forrados de pan de oro y las máscaras funerarias que hizo famosas el rey Tut. Kus era conocido por los egipcios como la tierra del oro. La mayor parte del oro del imperio egipcio procedía de Nubia, y en particular de esta zona y del desierto oriental al este de Kerma. Los egipcios también documentaron la habilidad de los kushitas como arqueros, al llamarlos el pueblo del arco. Los empleaban como mercenarios. Las instrucciones egipcias para la guerra dejan constancia de las proezas de los kushitas como luchadores. Una tradición que aún se conserva en el sudán moderno. Lo que los egipcios no sabían era que el ejército kushita se volvería un día contra ellos. Los kushitas comenzaron poco a poco, con incursiones a través de la frontera, para expandir su territorio. Los egipcios respondieron con propaganda contra los kushitas, y más tarde declarándoles la guerra. Hablaban del reino de Kush como el condenado Kush o el malvado Kush. Las imágenes egipcias de los kushitas en aquel entonces los mostraban atados y amarrados a la suela de los zapatos de los reyes. Los kushitas eran representados habitualmente en el arte egipcio de una forma muy estereotipada. Vemos a menudo imágenes de faraones que agarran a sus prisioneros por el pelo y los ejecutan golpeándolos en la cabeza con su bastón de mando. Ese es un retrato clásico de los pueblos que son menospreciados y que solo merecen ser aniquilados. Las imágenes egipcias, al menos oficialmente, mostraban a los kushitas como un pueblo más tribal, más salvaje. Era un tipo de prejuicio racista. Un racismo que probablemente permitía a los egipcios justificar la invasión de su territorio. En torno al año 1500 antes de Cristo, el faraón egipcio Tutmosis I invadió Kush para erradicar la creciente amenaza y tener acceso directo al oro que tanto ansiaba. Su ejército se precipitó hacia el sur hasta alcanzar una colina sagrada llamada Jebel Barkal o Montaña Pura. En su ladera suroeste, un pináculo de 76 metros se eleva hacia el cielo. Para los kushitas, su inconfundible forma fálica era símbolo de creación y fertilidad. Pero, según el arqueólogo Tim Kendall, los egipcios dieron un significado más importante a la montaña. Lo que hacía que esta montaña fuera tan poderosa y trascendental para los antiguos egipcios era que este gigantesco pináculo con forma de aguja en su ladera sur tenía un gran significado religioso para ellos. Por un lado parecía una cobra. Y por el otro parecía un rey de pie, Osiris, el primer rey egipcio. La cobra es la clave. En la mitología egipcia, las cobras poseían fuertes lazos con la monarquía. Las diosas adoptaban la forma de una cobra para proteger al rey. Por eso aparecen en las coronas de los faraones, incluida la del rey Tud. Kendall piensa que seguramente un sumo sacerdote que acompañaba las fuerzas de invasión. Fue el primero en darse cuenta de la conexión. Como un gigantesco test de rochas religioso, la montaña desveló su importancia ante sus propios ojos. Jebel Bargal poseía la majestuosidad suficiente para ser el lugar de nacimiento del dios de dioses, Amón. Aquello confirmó la impresión del rey de ser el legítimo soberano de aquel lugar. Era el hogar de un dios primitivo que había fundado la monarquía Cusita. Y él era el heredero del trono. Tenía todo el derecho a reinar en Cus. Una vez reconocida, Jebel Bargal se introdujo rápidamente en el arte sacro egipcio. Aquí, el faraón Ramsés II hace una ofrenda al dios Amón. Amón ocupa un trono dentro de una montaña, que solo puede ser Jebel Bargal. El pináculo está representado por una gigantesca cobra que luce la corona blanca de Egipto. Esta obra fue hallada en Abu Simbel, el templo de Ramsés II construido cerca de la frontera con el reino Cusita. Ramsés visitó Jebel Bargal. Y Tinkendal cree que la montaña inspiró al faraón para decorar a Abu Simbel con cuatro estatuas con su efigie. Abu Simbel es famoso por las cuatro enormes estatuas que tiene en su fachada. Creo que cuando Ramsés estuvo aquí, vio cuatro estatuas colosales delante de la montaña. Durante mucho tiempo la gente creyó que había cuatro figuras talladas en la ladera de la montaña, pero solo son formaciones naturales. Nunca hubo figuras talladas. Ramsés y otros faraones también honraron Jebel Bargal edificando templos a su sombra. Además, al venir aquí para ser coronados, quisieron captar la magia divina de la montaña. No sabemos qué pasó exactamente en este templo, pero creemos que el rey vino aquí durante su coronación. Entró en esta cámara interior con el dios Amón, con su efigie, claro. Aquí estarían ambos, padre e hijo, unidos al dios Osiris. Osiris fue el mítico primer rey de Egipto. Avanzó hacia el templo, subió la escalinata, se sentó en el trono y se convirtió en rey. Luego se levantó, salió al balcón y fue vitoreado por la multitud como nuevo rey viviente. A lo largo de generaciones, la leyenda de Jebel Bargal creció y también la influencia egipcia sobre Kush. Los kushitas abrazaron la religión egipcia, adoraron a Amón y comenzaron incluso a construir pirámides como las de sus amos imperiales. Una vez escribí que los kushitas fueron los primeros egiptófilos, pero creo que era algo más complicado, porque adoptaron una visión del mundo que llevaba establecida mucho tiempo y en la que ellos encajaban perfectamente. Creo que hay que contemplarlo desde la perspectiva de la opresión imperial. Al principio, Kush fue conquistado por los egipcios, pero para sobrevivir, los kushitas tuvieron que adaptarse a la cultura egipcia. Así que, como solemos decir actualmente, necesitaban pasar por egipcios. Durante 300 años, los egipcios ocuparon Kush e impusieron el culto de Amón. En Jebel Bargal echó raíces un fervor fundamentalista. La montaña encendió la chispa religiosa, que con el tiempo incendiaría Egipto y convertiría a los kushitas en faraones. En Q1, la pirámide del Curro, Jeff Emberlin y su equipo han avanzado tras las rocas que impidieron la entrada de George Reisner hace 100 años. La temporada de excavaciones está llegando a su fin y los fondos de Jeff empiezan a escasear. Pero, de pronto, el equipo se ve recompensado con un hallazgo inesperado. Hemos retirado las rocas que encontró Reisner. Nos preguntábamos si habría dos cámaras funerarias, o quizá una tercera, y finalmente hemos descubierto una entrada a una tercera cámara funeraria interior. Es muy emocionante. Se ve la silueta de la entrada, perfectamente conservada, que conduce a lo que sería la última cámara funeraria de esta pirámide. Una última cámara que puede contener un tesoro de objetos funerarios, o los restos de un rey. El capataz, Monsur Mohamed Ahmed, afirma que el estar tan cerca de su objetivo les anima a dar un último empujón. Son mis antepasados. Mi cultura y civilización proviene de ellos. Yo también soy parte de ellos. Pero llegamos tarde. Creo que deberíamos haberlos estudiado y haber aprendido de ellos hace mucho tiempo. Pero el equipo ha descubierto ya una importante pista sobre el rey que construyó la pirámide Q1. El rey eligió su emplazamiento con mucho cuidado. La cámara está aprisionada junto a otra tumba más humilde, que quizá en otro tiempo contuvo los restos del rey Kusita más importante. En esta plataforma yació el cuerpo de Pianchi, el rey negro africano que conquistó Egipto. En el año 700 a.C., unos 800 años después de su invasión, los egipcios se habían retirado de Qus. Los nuevos imperios de Tutankamón y Ransé II estaban sumidos en el caos. Los señores de la guerra libios luchaban por controlar el norte, mientras los sacerdotes de Amón trataban de mantener el sur unido. Los sacerdotes temían que se acabara con el culto a Amón. Sabían que su supervivencia dependía de la reunificación de la desgarrada nación. Por lo tanto, recurrieron al salvador más improbable que cabe imaginar, su antigua colonia, anexionada, pero despreciada constantemente, Kus. Allí, el joven rey Pianchi, fanático seguidor de Amón, respondió a la petición de ayuda. Prometió acabar con los reyes libios, animado por la creencia de que Amón estaba de su parte. Pianchi proclamó, los dioses hacen reyes, los pueblos hacen reyes, pero Amón me ha hecho rey a mí. Sus tropas avanzaron hacia el norte por el Nilo hasta Tebas. Dijo a sus hombres, tensad el arco y soltad la flecha. Dejad que los pueblos del norte prueben mis dedos. Poco tiempo después, los enemigos de Pianchi suplicaban la paz. Misericordia, gritaba un rey libio. No puedo mirarte a la cara por vergüenza. No puedo presentarme ante tu fuego. Tiemblo frente a tu fuerza. El hecho de que fueran capaces de conquistar Egipto me recuerda a David y Goliat. Egipto tenía grandes ciudades, grandes templos y muchos habitantes. Y Kush estaba formado por asentamientos dispersos. Intentamos averiguar cómo lograron reunir tal poder militar. Aunque su victoria parecía dudosa, Pianchi y sus sucesores se convirtieron en la XXV dinastía egipcia. Dominaron un territorio que iba desde el actual Hartún hasta el Mediterráneo. Y eso trajo consigo la rivalidad de naciones tan poderosas como Asiria y Grecia. Pianchi achacó su éxito a Amón. En un relieve que representa su coronación, el propio Amón corona al nuevo faraón. La diosa Amut, llamada madre de todos los dioses, observa cómo Pianchi se inclina ante Amón. Le ofrece un sencillo obsequio al dios de dioses. Amón, el dios con cabeza de carnero le dice, mientras aún estabas en el vientre de tu madre, vaticiné que algún día reinarías en Egipto. Después, Amón ofrece a Pianchi la corona roja del Bajo Egipto y la corona blanca del Alto Egipto, reunificando así a la maltrecha nación. La coronación de Pianchi envió un poderoso mensaje a la ferviente población. Una propaganda inmejorable. El poder político siempre ha estado ligado a las creencias religiosas. Para convencer al pueblo de que tienes derecho a gobernarlo, tienes que ser religioso. Utilizar eso para controlarlo todo. Las minas de oro, las rutas comerciales, todo. Hoy se produce el mismo fenómeno. Seguiremos haciendo lo mismo eternamente. Pianchi reinó en Kush durante una docena de años antes de ceder el trono a su hermano menor, Sábaco. Sábaco avanzó al norte para conquistar la capital egipcia de Memphis y promover la inestabilidad en el delta del Nilo. Inició un renacimiento en la arquitectura a una escala nunca vista desde el apogeo del nuevo reino egipcio. Sábaco y su hermano, antes que él, se ganaron la reputación de ser líderes fuertes y clementes. Eran famosos por su compasión y magnanimidad. Por ejemplo, no mataban a sus prisioneros. Les perdonaban la vida y los ponían a cavar canales. Esas eran unas cualidades nada comunes entre los antiguos reyes. Los reinados de Pianchi y Sábaco allanaron el camino al faraón Tajarco, que combatió contra los enemigos de Egipto más allá de las fronteras del imperio. En torno al año 700 a.C. salvó incluso Jerusalén y el templo del rey Salomón del ataque de los asirios. Por este hecho, que figura en el Antiguo Testamento, los historiadores hebreos ensalzaron a Tajarco como salvador de su pueblo. Pero los asirios se vengaron. Acosaron el reino de Tajarco con múltiples invasiones y finalmente lograron que sus fronteras retrocedieran hasta Tegas. Al fallecer, el faraón Tajarco no fue enterrado en el curro como sus antecesores. En lugar de ello, quiso que su pirámide se edificara cerca de Nuri. Tim Kendall cree que se debió a un motivo sobrenatural. En el día de Año Nuevo del Antiguo Egipto, en Jebel Barkal, el sol se alza por detrás de la cima de la pirámide de Tajarco, simbolizando nueva vida y resurrección. Tres meses y medio después, si estás en la cima de la pirámide de Tajarco, mirando hacia Jebel Barkal, el sol se pone justo por encima del pináculo, que recuerda al dios Osiris. El ocaso del sol simbolizaba la muerte del dios. Justo en ese momento, desciende el nivel del Nilo y la fertilidad llega a su fin. Creían que el dios moría y volvía a nacer el día de Año Nuevo. Su muerte coincidía con el descenso del nivel del Nilo, que nacía año tras año, millones de veces. Tajarco, asegura Kendall, levantó aquí su pirámide para crear un lazo con Jebel Barkal, que durase toda la eternidad. Incluso en vida, Tajarco se ligó a la montaña sagrada. Encargó una monumental inscripción en la aguja del pináculo. En el año 1987, Tim Kendall fue el primero que la vio de cerca. En los años 30, unos oficiales británicos, que observaron la ladera de la montaña con prismáticos, descubrieron que había rastros de un relieve en lo alto del pináculo, en un lugar inaccesible. Yo no era escalador, pero quise averiguar qué era aquello. Así que aprendí a escalar para resolver el misterio. Ahora creo que no volvería a hacerlo. Tim llevó a cabo varios ascensos. Sin embargo, escalar una aguja de 76 metros que se desmorona y fotografiarla al mismo tiempo no fue nada fácil. Para su informe definitivo sobre la cima necesita mejores fotografías. Cuando hicimos aquella escalada en 1987, los resultados desde la perspectiva actual fueron primitivos. Debemos bajarlo hasta esta zona. Lo traeremos por aquí. Contacté con dos escaladoras profesionales para ver si podrían terminar mi trabajo. Trajimos el material y así llegamos a la cima en el año 87. Hazel Finlay y Madeleine Cope han escalado en varios continentes, pero esta es la primera vez que lo hacen en Sudán. El terreno es muy inestable. Hay que agarrarse bien. ¿Podremos subir el equipo? Sí. Bien. Cuando ascendimos en el 87 y el 89, solo hicimos diapositivas. Fue antes de la era digital. Hoy en día disponemos de mejores recursos. Es fantástico poder repetirlo y hacer buenas fotografías. ¿Había grietas grandes cuando subiste tú? Creo que encontraréis suficientes para ir ascendiendo, pero hay una zona en la que no hay muchas. ¿Sí? No arrastres la cuerda a la derecha. Hay una roca grande en lo alto de la cornisa. De acuerdo, tiraré de la otra. Hazel elige la ruta mientras Maddie asegura la cuerda desde abajo. Estoy yendo despacio porque no hay muchos salientes. La verdad es que da un poco de miedo. 60 metros de roca frágil separan a Hazel de su objetivo, la inscripción que dejó uno de los reyes más poderosos de Kush. Ten cuidado aquí, Mats. Unos dispositivos de levas con resorte en las grietas fijan la cuerda a la pared, pero no hay grietas suficientes. Parece que está bien, pero no hay mucha protección, ¿sabes? Hazel ya está viendo los restos de una inmensa construcción antigua, enormes agujeros tallados en la roca de arenisca. En otro tiempo, en los agujeros se aseguraron las vigas de madera de un gigantesco andamio. Los trabajadores construían la estructura desde abajo y usaban una grúa para colocar cada viga en su sitio. Al igual que Hazel, su meta era la cima. Ahora viene la parte más difícil. Es todo recto desde ahí. Y no hay muchos sitios a los que agarrarse. Espero que sepan lo que hacen. Hazel ha alcanzado la zona que más temen los escaladores. Nueve metros de suave piedra caliza, en la que solo pueden agarrarse a los agujeros dejados por los trabajadores kushikas. Dios mío. Finalmente llega a la cima. De acuerdo, Maddie, estoy bien. Sube cuando estés lista. Enhorabuena, lo conseguiste. Ahora le toca a Maddie empezar a subir mientras Hazel la segura desde arriba. Estoy recorriendo todos los agujeros con cuidado. Bien. La cima. Sí. Ha sido buena idea usar los agujeros de la pared. Comienza el trabajo de verdad. Mientras baja por la pared de roca, Hazel busca el relieve que pocas personas han visto de cerca desde que fue tallado por los kushikas hace más de 2.600 años. La audaz inscripción proclama las victorias del faraón Tajarco. Desde aquí hay una pequeña distancia. Tendrás que agarrarte a esa pared. A la izquierda. Un poco más abajo. Genial. Ahora hacia adelante. ¿Ves la inscripción ahí arriba? Oh, sí. ¿Qué aspecto tiene? Se desmorona. Parece que la parte izquierda de la inscripción se ha caído. ¿Ves los agujeros de los clavos? Sí, veo agujeritos. Sí, los veo. Kendall cree que clavadas encima de la inscripción había finas capas de oro. Formaban un brillante marco para atraer las miradas de todos cuantos pasaran delante. ¡Bravo! ¿Puedo darte un abrazo? Sí, ha estado muy bien. Fantástico. Muy buen trabajo. Gracias. Muchas gracias. Genial. Impresionante. Ha sido estupendo ver la inscripción. Me siento muy afortunada de haberla visto. Ha sido un honor, supongo, tener la oportunidad de ver una pequeña parte de algo que pasó hace tanto tiempo. Va a ser fantástico ver lo que habéis grabado y todo lo que pasamos por alto la primera vez. Ni siquiera tenía una foto de esto. Es estupendo. Una toma maravillosa. Esto es nuevo. Nunca lo había visto. No estábamos seguras de si era natural o no. Era muy profunda onda. Debieron subir muchas piedras. Sí. Será estupendo incluir todo esto en el informe final 28 años después. 28 años después. Por fin, se pueden encajar todas las piezas. Tim lee en el relieve la declaración de Tajarco de su propia divinidad y un desafiante comentario de cómo expulsó a los asirios de Egipto, a los que llamaba beduinos. Yo, Tajarco, el buen dios, el rey del alto y bajo Egipto, que vive eternamente. He aniquilado a los beduinos de Asia y he acabado con los habitantes del desierto de Libia. Aunque Tajarco fue un incansable guerrero, cuando murió, tenía bajo su control una zona muy pequeña de Egipto. Sus sucesores no parecieron fijarse y siguieron declarándose faraones de ambas naciones. En el año 593 a.C., hartos de sus aires de grandeza, el faraón egipcio Samético II condujo a su ejército hasta Kush. Samético quería ajustar cuentas. Años antes, un faraón kushita había ejecutado a su bisabuelo. El objetivo de Samético era eliminar de la historia la XXV dinastía, destruyendo todas las estatuas que el ejército encontrara a su paso. Y borrando a golpe de cincel los nombres de los faraones kushitas de todos los monumentos. En una última ofensa a los kushitas, los soldados rompieron incluso las sagradas cobras egipcias de las coronas. Hay que volver a escribir la historia. Por ejemplo, en la fachada del Museo del Cairo, en la que están inscritas todas las grandes dinastías egipcias en unos paneles, en unos paneles de figura. Es la XXV. Volviendo a El Curru, el descubrimiento de la tercera sala, la cámara funeraria, ha hecho que todos estén emocionados. Pero la licencia de excavación de Jeff ha expirado. Dentro de dos días volverá a casa. Los restos del rey, sus joyas e identidad pueden estar a solo unos metros. Pero el equipo tendrá que esperar hasta el año que viene para excavarlas. Es un momento de mucha emoción, pero también muy decepcionante. Por desgracia, con el tiempo y con los recursos que contamos, sencillamente no podemos excavar de forma segura y responsable este año. Es frustrante, porque hemos movido cientos de toneladas de tierra. De todas formas, volveremos el año que viene y esperamos encontrar cosas maravillosas. Pero Jeff no regresará con las manos vacías. Lo han invitado a ayudar en una excavación cercana. Y va a llevar consigo a sus amigos de alta tecnología. Esta es la aldea de Suma, donde se encuentra el túmulo funerario de un noble, construido alrededor de mil años después de la muerte de Tajarco. Era el ocaso del imperio. Pronto, una nación rival africana aniquilaría los jusitas para siempre. Y el cristianismo transformaría toda la región. Eh, Jeff. Sí, Mahmoud. Hola. ¿Cómo estás? Me alegro de verte. ¿Todo bien? Muy bien. Me alegro. Quiero enseñarte algo. Ven. En Suma, un colega de Jeff, Mahmoud del Tayet, ha hallado una mina de oro arqueológica. Jeff, nos acercamos a la cámara funeraria. Vas a ver. El diseño de esta tumba de arenisca blanca es diferente del de la pirámide Q1. Aquí, un túnel conduce hasta una abertura, debajo de la cual están las cámaras funerarias. Jett pone a trabajar a su robot. Algunos objetos funerarios rotos indican que esta tumba, como todas las tumbas kushitas, ha sido saqueada por ladrones. Pero para los arqueólogos, sigue siendo un tesoro lleno de pistas. Asombroso. ¿No es increíble? De acuerdo, hay un jarrón de cuello largo ahí atrás. ¿Es una variante del jarrón de cerveza? Movámonos ahora hacia la derecha. La base de un jarrón con una taza. ¿Qué hay dentro de la taza? Es una piedra. Ha caído justo dentro. Sí, de la taza. Otra curiosidad. Un muro de ladrillo que parece haber sido construido ayer. A ver si conseguimos una buena imagen del sepulcro. Finalmente, Jett logra ver los restos de un rey, o al menos de un noble, que descansan en su tumba. Esto solo es el principio. Serán necesarios años de análisis para averiguar cuál fue su posición en la historia de Sudán. Soñaba con encontrar algo extraordinario. Ha sido fantástico hacer este descubrimiento. La tumba de un rey. Si pudiera hablar con él, le preguntaría, ¿quién eres? ¿Y qué importancia tiene el lugar en el que estás enterrado? Además, me gustaría preguntarle, ¿de dónde salieron esos ladrillos rojos? Jamás habíamos soñado con encontrar algo así. Me alegro mucho de que Mahmood lo haya compartido con nosotros. Por supuesto, me hubiera gustado que solo fuera para mí. Pero es una fantástica muestra de lo que esperamos encontrar en el curro. Durante la época de la construcción de Suma, la influencia egipcia había disminuido y los reyes de Kush ya no levantaban grandes pirámides funerarias. Su momento álgido como faraones había durado solo un siglo. No obstante, en aquel breve espacio de tiempo, aquel pueblo africano oprimido había hecho que se tambaleara un gigante y había ocupado su lugar entre los grandes imperios de la antigüedad. Ahora, gracias a los avances científicos en Sudán, el reino de los faraones negros está saliendo de entre las sombras para siempre.